qué onda amigos de youtube muy buenas a todos cómo están ojalá que todo esté espléndidamente bien aquí les traigo una nueva partida de plantas contra zombies garden warfare en el en el mapa ciudad mordisco estamos en una partida de derrota por equipos y déjenme les digo que con este con este gameplay voy a dar la bienvenida bueno les doy la más cordial bienvenida a un especial de navidad efectivamente así como lo están escuchando esto es un especial vamos a empezar con partidas durante todo el día obviamente no siempre voy a estar subiendo cada rato simplemente va a haber como unos 45 durante los días 24 25 de este mes obviamente el 24 media noche es no bueno noche buena vaya y obviamente el 25 ya es navidad así que bueno este va a ser un especial en el cual voy a traer partidas de the last of us call of duty y obviamente de plantas contra zombies por ahora vamos a empezar con este este va a ser el primer vídeo de este especial que obviamente va a tardar como ya les dije dos días solamente así que bueno no vayan a esperar demasiadas partidas pero simplemente si va a haber vídeos así que igual y 2 o 2 al día pero lo va a ver así que bueno este va a ser más o menos un común contrato no así que bueno tómenlo como gusten pero el chiste que va a ver sí o sí partidas cada día en estas dos fechas tan importantes así que bueno vamos a empezar comentando el gameplay porque déjenme les digo que ya tiene un buen que no había traído también partidas de plantas contra zombies y es que bueno vaya he estado checando por ahí este call of duty porque he tenido muchos detalles con este juego pero simplemente para call of duty obviamente pues lo voy a les voy a comentar en una partida de ese mismo juego todas las cosas que que he tenido en detalles obviamente este por el momento plantas contra zombies pues no hay ningún problema todo va bien este hemos estrenado unos gorritos por ahí navideños para los zombies y creo que para las plantas no no he tenido creo que también hay especial para las plantas pero simplemente es que ahorita en esta ocasión pues elegí este derrota por equipos como ya les había comentado y pues fui ahí parte del equipo de las plantas de las plantas y pues elegí el este el cactus de fuego ya que pues es el que más me ha ayudado durante mucho tiempo y es el que más me ha acostumbrado muy aparte de que casi no lo uso y tengo que usarlo para subirlo de nivel porque si obviamente si no lo subo pues se va a quedar ahí y como que no me gustaría que estuvieran un nivel más bajo en comparación a las demás verdad así que bueno aquí como están checando pues obviamente no estaba haciendo muchas bajas de repente me mataban pero gracias a mi equipo muy colaborativo por cierto déjenme les digo que o me salvaban o yo salvaba pero el chiste es que andábamos con todo porque este obviamente aquí en ciudad mordisco pues la mayoría de la gente ya seas zombies o esas plantas siempre siempre va a haber gente en la que se va a subir arriba de los puestos los edificios bueno los edificios las casitas todo loco como le quieren llamar bueno pues ahí se sube todo mundo y ahí se la pasa todo el tiempo en esta ocasión como no sé si ya checaron pero el chiste que si hay gente todavía arriba desde arriba te empiezan a atacar bueno ahorita como el este el all-star que me estaba disparando pues igual y no no pero hay otros en donde se quedan varios varios están ahí curándose entre sí y pues como que siento como que es algo estúpido y algo tonto que para perder el tiempo no porque pues el rollo es también si no voy a decir que no se pueden subir pero simplemente es que la acción es más más acá abajo no está hagan de cuenta que ya es algo secundario como para huir no del enemigo e irse a subir y así pues no va a haber problema de que te bueno que hagan una baja tu equipo así que bueno pues yo aquí andaba destruyendo destrozando zombies junto con los papá punts y obviamente con las agujas de de mi cactus de fuego como están viendo aquí hubo varias ocasiones en la cual no había compañeros a muy cerca de mí así que la única forma que yo tenía que hacer bueno lo único que me quedaba de hacer era reaparecer solito sin que alguien me ayude porque pues si no el tiempo se iba y como están viendo también los compañeros este les les digo que me estaban ayudando pero sin embargo también los zombies era la táctica que tenían que obviamente todos lo deben de tener cuando juegas derrota por equipo ya que por si alguien no lo sabe o por si no se acuerdan aquí una bueno revivir a un compañero es un punto menos en el score del enemigo así que bueno por eso es que les menciono que esto es muy importante así que entonces para la otra pues ya saben acuérdense siempre de reanimar sus compañeros si ya vieron por ahí alguien que huyó pues aunque sea el chequenla y revivan a sus camaradas y van a ver que va a estar mucho más fácil la partida y bueno aquí yo tenía unos detallitos con un científico el paleontólogo si no mal recuerdo el chiste es que ese cada rato me estaba disparando estaba disparando a todo mundo sin embargo pues también fue uno de sus objetivos y pero creo que si me vengue no sé si fue con el papapum me ayudó mucho y obviamente las que las mezcas rabiosas pues también lo ponía ahí creo que sí se llama nos cascarrabiosas pero bueno esa no es enorme el que saca de tres también me ayudó demasiado para hacerla de escudo así que bueno chicos entonces como van a ver pues obviamente la partida ya faltan unos minutitos ya para acabar obtuve déjenme les digo el primer lugar si no mal recuerdo me hice 12 bajas en total fui el primer lugar en total de bajas pero al menos este yo me la pasé muy bien en esta partida obviamente no la comenté en vivo la comenté ya al final porque a veces siento como que me trabo al comentar y al jugar y siento que no puede ser las dos cosas al mismo tiempo a veces no siempre pero sin embargo pues aquí estoy comentando y deseándoles un feliz día ojalá que se la vayan a pasar más al rato más chingón el mensaje pues de navidad pues va a ser en una partida de las sofás por ahora es todo amigos espero que les haya agradado dejen un like estén al pendiente porque va a haber más vídeos durante estos dos días nos vemos en la próxima un saludo para todos ustedes y adiós